Hey, ¿cómo están? Para los que ya tienen algún tiempo en el canal, saben que hace un tiempo atrás hicimos una serie de videos sobre cómo llamar al extranjero. Hay muchas personas que nos preguntan sobre cómo hacerlo correctamente o cómo llamar a ciertos destinos. Hoy les dejo un video en el cual van a poder encontrar todos los códigos de discado directo internacional a nivel mundial. Espero que les sea súper útil y recuerda que si tienes más preguntas te vas a dejar aquí arriba un nariz de reproducción en la cual tienes toda la información que necesitas saber para poder llamar a cualquier parte del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que les sea súper útil. De mi lado eso es todo y como siempre saben que es un placer enorme conversar con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y